La Universidad Técnica Nacional le doy nada más por dar bienvenida a este segundo día del primer Congreso Centroamericano de Ovinos y Capilinos 2011, organizado por la Dirección de Producción de la Sede de Atenas y la Asociación Ovinos Capilina Ambientalista Costalicense de Asociación Ovinos. Para iniciar el día de hoy vamos a escuchar las palabras de don Carlos Sánchez, presidente de Asociación Ovinos, quien va a dar la bienvenida a la actividad. Muy buenos días, he dicho que los veo descansados, aquí es un día un poco fuerte, un poco duro. El día de hoy es un poco más interactivo, vamos a tener las primeras charlas, ahora en mañana tenemos un pequeño refrigerio y dos charlas más y damos concluido el día de charlas acá en el Salón de Exposición. Luego nos vamos a desplazar hasta el campo ferial donde tenemos la exhibición de maquinaria, la exhibición de OEMOS, tenemos una serie de actividades clínicas que vamos a hacer durante el resto del día. La verdad nos sentimos muy contentos de la asistencia y de la convocatoria que hemos hecho y yo espero que a través de toda la cantidad de los conductores que tuvimos ayer, pues algo se llevan a ustedes a sus programas, a sus actividades, porque esa es la idea y el propósito de este congreso. La Junta Directiva de Anto Bianco me da también la bienvenida y decirles que siempre estamos presentes y atentos para las sugerencias que ustedes nos quieran dar. No sé si alguien todavía que está dentro del recinto no se ha inscrito, me gustaría mucho que pasara a la mesa de inscripciones porque necesitamos la información, necesitamos alimentar el banco de información para poder hacerle llegar, una vez que terminemos este congreso, todas las informaciones que podamos a través de sus correos electrónicos. Así que si alguien falta por inscribirse, pues ahí están las muchachas allá, no importa, para que se inscriban y además de eso, pues para que nos den los datos, es lo más importante en este momento para nosotros, sus datos para poder alimentar el banco de información. Como anuncio, todos recibieron este cataloguito por ahí, todos lo tienen. Esa es una iniciativa de nuestra Junta Directiva. Este cataloguito es totalmente lavable, se puede mojar, se puede, lo que ustedes quieran porque está hecho en PVC, con el propósito de que ustedes lo puedan utilizar en los corrales de manejo que ustedes tienen en sus fincas, para que la persona encargada de este, de sus borregos o de sus cabras, tenga más o menos un parámetro de los básicos de lo que tiene que hacer cuando nace un ovejo, un becerrito o un corderito. Entonces, sería interesante, pues, que ustedes lo pongan en un lugar bien visible, donde los trabajadores lo puedan tener a mano, ustedes también, y esto completamente contra agua y contra todo tipo de inclemencia para que lo dure, me lo garantizaron por de tres a cinco años. Vamos a ver si es cierto, si no, el que el que no le dure en él, no, de eso le da una garantía. Esto es básicamente, el ayunto, un anuncio, tenemos un carrito Suzuki, placa cuarenta y siete, setenta y cuatro y dieciocho, aquí en el lado, necesitamos moverlo porque nuestro patrocinador de Ford necesita poner sus carros ahí, en ese espacio, tal vez si el dueño del Suzuki cuarenta y siete, setenta y cuatro y dieciocho, nos los puede mover un momentito para que la gente de la Ford ponga sus vehículos. Y bueno, nada más, desearles un hermoso día, día de hoy, recuerden que mañana es el día familiar, mañana nos gustaría verlos a todos, con sus familias, con sus esposos, ellos, mañana tenemos una serie de edades para niños también, tenemos los inflables, palomitas de maíz, tenemos una serie de cosas dedicadas a la familia. Ustedes tienen también ahí el programa para el día de hoy, y entonces pues, cualquier dudo, pues no duden en consultarnos, desde ya pues darle la bienvenida y que tengamos un excelente día de hoy, como el de ayer, como de en el problema del cual masculino. Muchísimas gracias. Mmm precisemos estamos todos todos nos vamos , por venue. Gracias por ver el video.